Ya eres parte del Festival de Guión en Línea Hashtag Invasión de Guionistas Disfruta del contenido que hemos preparado para ti Te esperamos en Filmadores Hola que tal amigas y amigos de Filmadores Mi nombre es Alberto Román Quiero darles la bienvenida a la primera edición del Festival de Guión en Línea Hashtag Invasión de Guionistas La idea de hacer un Festival de Guión en Línea surge por dos inquietudes La primera es que en Filmadores somos unos opesionados del guión Sabemos que todas las grandes películas comienzan en papel La segunda inquietud es porque tenemos la idea de llevar y descentralizar El conocimiento y las actividades cinematográficas Estamos aprovechando la tecnología para romper con las barreras físicas Que hay entre nosotros La idea es que tú puedas acceder al material, al conocimiento A lo que otros guionistas tengan que decir a través de computadoras Sin importar tu horario, tu experiencia, tu país de residencia Así que tengas que ir hasta un foro donde solo caben 30 personas La idea es que todos compartamos este conocimiento Que nos va a ayudar a hacer mejores guiones Y eventualmente mejores películas Esperamos que todo el contenido y todas las actividades que hemos preparado para ti Te ayuden a mejorar tus proyectos Te ayuden a hacer mejor cine Si te gusta este contenido, si conoces a alguien que le pueda interesar Por favor, etiquétalo, comparte en grupos, en tus redes Siempre utilizando el hashtag Invasión de Guionistas La idea es que hagamos crecer esta comunidad de guionistas emergentes iberoamericanos De la que desde ahora ya formas parte Muchísimas gracias Espero que te sirva todo este contenido Bienvenido a la primera edición de Invasión de Guionistas Hola amigas y amigos de Filmadores Bienvenidos a una conversación más en torno a la labor de los guionistas en México Como parte de las actividades del Festival de Guion en Línea de Filmadores En esta ocasión me acompañan dos escritores Raúl Olivares y Deni Langeran Que nos van a hablar El tema de hoy es como muy muy general Que tiene que ver como con los temas del oficio de guionista en México El tema es ser guionista en México Entonces vamos a tratar de hablar como en el marco de esa idea Lo más general posible Respecto a como trabajan hoy en día los guionistas profesionalmente en nuestro país Entonces pues para empezar me gustaría que cada uno de ustedes se presentara A nuestro público Raúl ¿Qué tal? Yo soy Raúl Olivares Soy guionista la mayor parte del tiempo También hago algo de producción de video Pero la mayor parte del tiempo me dedico al guion Especialmente de televisión Me he especializado en guion de televisión En guion de serie particularmente Pues muchas gracias Y también Deni Sí, yo soy Deni Langeran Soy guionista He escrito guion de cine y de tele No sé qué he hecho más He escrito muchos largometrajes que no se han filmado Y he hecho mucha televisión también Y pues a eso me dedico Y también hago traducciones para sobrevivir cuando hay los baches de guion Pero por lo general me dedico a escribir guiones Muy bien, pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos en esta conversación Quisiera empezar por una pregunta Pues muy fácil Bueno, no fácil Pero simple, digamos Que nos cuente nada más ¿Cuál fue su primer trabajo profesional como guionistas? ¿O cuál consideran que fue ese trabajo profesional? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué dirían que de ahí partió su vida como guionistas profesionales el día de hoy? Empezamos con Deni ahora Creo que es el primero donde me pagaron Y fue un proyecto de televisión De hecho fue un proyecto que traje con Raúl Que se llamó El albergue de comedia para Caldena 3 Porque fue el primero donde pude vivir de eso Antes había escrito guiones que salieron a pantalla y que me pagaron después Pero ya sabes cómo es Que primero trabajas y no te pagan Pero el primero fue de televisión En mi caso es un poco más añejo O sea, porque yo incursioné en la televisión por ahí del año Estoy calculando como año 2003, 2004 más o menos Desde hace mucho tiempo se había pensado en crear una barra de comedia en Televisa Y entonces ellos estaban, pues bueno, planificando Hacer series tipo gringas Como sitcoms en una barra de lunes a viernes que hubiera un programa Costó mucho trabajo que lograran fraguar eso Esto que les estoy hablando, pues bueno, en aquel entonces se planeaba sacar esa barra de comedia Para Canal 5 Que ahora ya en realidad, pues Canal 5 está bastante desdibujado Pero en aquel entonces Canal 5 era el canal juvenil Por así decirlo Y en ese canal juvenil se planeaba sacar esa barra de comedia En aquel entonces, pues bueno, a mí me reclutaron para crear un sitcom Una incursión en el sitcom Que se llamaba No Retornable Entonces yo llegué a escribir esa serie de No Retornable La escribí junto con otras dos guionistas Y pues se quedó enlatada O sea, se hizo un piloto Y ahí se quedó enlatada Porque pues esa famosa barra de comedia No floreció Por lo menos en aquel año O sea, creo que después Sí lograron montar una barra de comedia Por ahí del 2007, 2008 Pero esa del 2003 Valieron todos los proyectos Se quedaron enlatados Pero esa digamos que ya fue mi primera incursión Ya con una cadena profesional de televisión Y ya con la posibilidad de haber salido al aire Que nunca salió Yo había escrito guiones De manera personal, ¿no? Y creo que hice dos por encargo también Uno ya se filmó y el otro todavía no Entonces básicamente me había formado como guionista Pero no se había filmado nada Ok Y en algún momento el que me llamó fue Raúl Porque estaban en ese proyecto Y tuvieron que reescribir un montón de capítulos Porque se salió un actor Este Héctor Suárez Y estaba alguien en emergencia Y estudié en Sogem Y preguntó Oye, ¿hay alguien, un guionista que conozcan Que escriba comedia? Y me llegó el chisme como Ya sabes, de un amigo de mi ex Porque no era la misma generación Y así fue Ah, yo escribo comedia Y me dijo Ah, pásame algo Y les mandé un largometraje de comedia Que creo que nunca leyeron Porque estaban en putiza Y entré a trabajar O sea, básicamente llegué ahí Y me dijeron Ah, esta es la escaleta de la escena Escríbetela Aquí en vivo Entonces dije Bueno Y me senté Y le escribí Y me dijo Ah, ¿sabes qué? Este personaje no está hablando tanto Muévele aquí Y además está chido, güey Y se queda la escena Y esa escena se grabó, ¿sabes? Y como que a partir de ahí Arranquen este proyecto Yo creo que siempre Siempre hay algo fortuito ¿No? En la manera en la que uno se integra a la industria ¿No? O sea, se tienen que conjugar los astros ¿No? Para que Para que llegues a donde tienes que llegar ¿No? O sea, creo que No es algo exclusivo de De la industria Fílmica Sino en general ¿No? Sí, claro Me parece que de pronto Sí tiene mucho que ver La suerte ¿No? O sea, en mi caso Yo estudié en Sogem Y en Sogem Había un corcho Donde era el aviso oportuno ¿No? Y entonces en ese corcho Así literalmente Decía Se buscan guionistas Para el proyecto de televisión Era lo único que decía Y pues Tomé el teléfono Llamé Y me dijeron Oye, pues así está la cosa Es hacer este Sitcom ¿No? O sea, que Digo, la verdad Yo era inexperto en tele Inexperto en sitcom Inexperto en todo ¿No? O sea, pero pues Al final de cuentas Me parece que lo que Importó fue que Tomara el teléfono Y llamara Y dijera ¿Sabes qué? Pues yo quiero Quiero participar Y quiero entrarle Como guionista A un proyecto de televisión Claro Pues un poco Ya también Este De alguna forma Hablaron de eso Pero Me gustaría que ahora Hablaran un poco Sobre el tema De su educación En torno al guionismo Antes de propiamente Empezar a escribir Digamos como En esos proyectos Porque no sé Digo, ustedes Pueden desmentirme Pero siento Que sí Terminas realmente De formarte Cuando ya estás trabajando Y cuando ya Te enfrentas Como a Pues eso A los distintos Procesos de proyectos En los que terminan ¿No? No tengo una formación Como tradicional ¿Sabes? Sí Porque creo que Bueno, quise estudiar En el Cuec En el CCC Me votaron Entonces dije Pues no voy a esperar Un año más A ver si quedo El otro año Y voy a ser autodidacta Entonces Me puse a leer La bibliografía Que había en el Cuec En el CCC Y leí los libros Leí a Seedfield Leí a Carrier Leí a O sea Leí los ¿A qué más? Bueno, a los demás libros Que hay que leer Para formarse La bibliografía Básicamente Luego tomé clases En Sogen Luego Me metí a la AMSI Para dirección Y ahí fue Cuando me di cuenta Que para poder Diriger algo Bueno Necesitas un guión Bueno ¿Sabes? Entonces Decidí dedicarme A estudiar guión Y pues ahí Me quedé con el guión ¿No? Porque me ha gustado Lo demás Gran parte de Cómo me he formado En realidad Fue después de escribir Mi primer largometraje Me metí a talleres De reescritura Yo me metí A los talleres Del STPC De la sección de autores Y en los talleres De reescritura Ahí es donde Realmente siento Que me formé Como guionista ¿Sabes? Porque confrontas La obra Una obra no filmada A un público Que son Tus colegas Y que te dan Consejos De qué Que no funciona Y qué sí funciona Y tú tienes que Reescribir tu historia Y hacerla mejor Y eso De tratar De hacerlo mejor Y estar consciente De cada vez más Ah mira Esos diálogos No sirven para nada Nastas Como es paja El estar consciente De lo que tú haces Mientras escribes Que es parte Del oficio Del guionista O de lo que un profesional Puede hacer Porque es consciente De cada vez más cosas Y lo puede hacer Cada vez mejor Entonces eso Me lo dio La reescritura En esos talleres De reescritura Mi caso Fue al revés Y me parece Que es un caso Muy frecuente ¿No? Que te acercas Porque quieres dirigir ¿No? Porque quieres Contar tus propias historias Y te acercas Pues a una industria O te quieres integrar A una industria En mi caso Pues de alguna manera Fue bastante frustrante Porque Cuando yo estaba chavo Y quería Convertirme en director La industria cinematográfica En México Estaba pero Muy mal Estaban haciendo Seis películas al año Y no pasaba gran cosa No pasaba nada Y entonces De pronto tú O sea Como pues siendo Siendo muy joven Y te quieres integrar A una industria Inexistente Pues es el triple O el cuádruple De dificultad ¿No? Sí Y entonces pues Te aplican La típica de Pues tienes que empezar Jalando cables Este Tienes que Este Modaje Sí Etcétera Cosa que sí Seguí la recomendación Y me integré Como a una A una industria Del video home Que se volvió Muy frustrante Porque Yo decía Es que yo no quiero Hacer esto ¿No? O sea Yo no quiero hacer esto ¿No? O sea Y lo veías Y veías la calidad De lo que se estaba haciendo Veías todo Y decías No Es que esto Yo no quiero hacerlo Y entonces De alguna manera Yo llegué A la literatura A partir del cine O sea Como que me empecé A formar A formar a través A formar a través De muchos talleres Talleres De realización Cinematográfica Enfocados Al cortometraje Talleres De realización Cinematográfica Enfocados A Alguien que va Empezando Y de pronto De esos talleres Terminé en un taller De De Literatura Fantástica Y entonces En ese taller De literatura Fantástica De pronto Me di cuenta Que era Mucho más sencillo Escribir Mis historias Tal como yo Me las imaginaba ¿No? O sea Que era más fácil Plasmarlo En un papel Y compartirlo Con personas Que de pronto Leían Esos cuentos Y te decían Oye Pues está bien chido A que Dijeras Bueno Voy a escribir Un corto Voy a filmarlo Voy a meterlo A un festival O sea De pronto Como que La literatura Se volvió Una buena manera De compartir Las historias Que yo quería Y entonces De ese lado Literario Donde yo me di cuenta Que era bueno Escribiendo cuentos Que me gustaban Y que los podía Escribir tal y como Yo quería Desde ese punto De pronto Uno de mis maestros Ricardo Bernal A quien le agradezco Infinitamente Me dijo Pues deberías De meterte a Sogem O sea Si te gustó A nivel de taller Contar estas historias Métete a Sogem Te va a gustar Entonces me metí a Sogem Y Sogem Pues es una Excelente escuela Pero También Tiene demasiadas Vertientes ¿No? O sea Porque en Sogem Pues ves Poesía Ves novela Ves guión Cinematográfico Ves guión de radio Ves Digo Supongo que he cambiado El programa Les estoy hablando De hace Algunos años ¿No? Y entonces Ahí es donde Realmente Me empecé A dar cuenta De que Esa vertiente Literaria A final de cuentas También podía Llevarse a otros lugares ¿No? Y ahí Fue donde Conocí Pues guionistas Que tenían Como una gran Trayectoria Y donde tú decías Bueno Ok Si él pudo Tener una carrera Como guionista Pues yo también Puedo tener una carrera Como guionista ¿No? Y a final de cuentas Si viéndolo Con el objetivo De convertirme En director Pues también Yo decía Bueno A mí no me sobra Ser un buen guionista Para después Convertirme en director ¿No? Y entonces Una cosa llevó A la otra O sea A final de cuentas Desde ese lado Cinematográfico Me fui al lado literario Del literario Regresé al lado Cinematográfico Y del lado Cinematográfico Pues me fui a la televisión Que me parece Un medio interesante Actualmente ¿No? Pues justo Un poco La razón De platicar Como De su camino Particular Es porque creo que O sea Tengo una idea De que si hay Muchos Múltiples Distintos caminos Para llegar a escribir ¿No? Para tele O proyectos de cine Pues en realidad No hay como uno solo ¿No? O sea Hay como Por ejemplo Mencionabas CCC Cuec Y en el caso De realizadores ¿No? Quizás funciona más En ese sentido Pero el CCC Tiene una carrera De guión Que no necesariamente Los que Como yo Estudiamos Esa carrera De guión Pues digamos No hay como La gente No está buscando Quienes están Egresando cada año Para que escriban Las cosas ¿No? Digamos como que Los caminos Pues son Distintos En ese sentido En ese sentido Quisiera preguntarles Con respecto a Su experiencia En proyectos Porque pues digamos También Hay que colaborar Con muchos otros guionistas Y hay que hacer relación Con muchos otros guionistas Pues de donde Han notado Que vienen Muchos de ellos Digamos Como un poco De donde han notado Que salen los guionistas Que hoy en día Están escribiendo Creo que donde más hay A lo mejor es del CCC Yo ahí sí Escuchaba varios Hay varios que salieron De Suajen también Y guionistas Es que luego Te digo que No hay como La escuela Del guionista De México ¿Sabes? Muchos nos hemos formado Y creo que la mayor parte De la formación Es trabajando Entonces Mientras El trabajo Llama al trabajo ¿Sabes? Te van recomendando Yo del STPC También Tengo colegas Que nunca han firmado nada Y hay otros colegas Como muy exitosos Y es como Yo no sabría decirte De donde es La escuela de guionistas No creo que haya Una sola solución ¿Sabes? O sea Lo que yo creo que podría ser Un común denominador Es que La mayoría de los guionistas Tenemos como Otra vertiente ¿No? O sea Está el guionista Que quiere O quiso dirigir ¿No? O sea Que de alguna manera Quiere despegarse Del guionismo Para irse a dirección O viene de ¿No? Y también está El guionista Que viene del lado literario Que escribe novelas Y de alguna manera De ahí Cambió a escribir guiones O al revés Que escribió guiones Y que también Se fue a escribir Literatura Claro ¿No? Entonces Yo creo que El guionista Puro O guionista Pura sangre No creo que exista ¿No? Sí, claro O sea Yo creo que siempre Todos los guionistas Somos híbridos Claro Y esa hibridación Me parece que tiene que ver Con la formación ¿Me entiendes? O sea Yo no No creo que exista Un solo lugar O una sola vertiente De donde vengamos Los guionistas Bueno Pues sí Lo que quisiera Que habláramos ahora Es un poco Como Qué distintos formatos Han escrito ¿No? O sea Desde O sea Cualquier cosa O sea No sé si escribieron Publicidad No sé si les tocó No sé Reality shows Cualquier tipo De formatos Que les ha tocado Como en su experiencia Que han escrito Bueno Pues es que O sea Si de pronto Ya cuando se suman Los años Pues sí Resulta que ya Has escrito Un montón de cosas ¿No? Este O sea Yo sí he pasado Por la escritura Incluyendo el video corporativo O sea He escrito Video corporativo Lo sigo escribiendo De vez en cuando ¿No? O sea En ese caso Sí dirijo Más video corporativo Pero Si lo he escrito He escrito He escrito Teatro Pero Mis obras Nunca las Han montado Que ese es un Un objetivo Que tengo Para este año Quiero Quiero que se monte Alguna de las obras Que he escrito Pero bueno He escrito Teatro He escrito Cine Cortometraje No he escrito Largometraje En el caso En el caso De la televisión He escrito Serie Y muchos formatos Híbridos Porque es muy Frecuente Aquí en México Que se busquen Formatos Híbridos Cosas muy raras El proyecto El proyecto Que platicaba Denny Por ejemplo Ese proyecto El albergue Es un proyecto Sui generis Es sui generis Porque Porque ese proyecto Perseguía Un formato Que pudiera funcionar Como unitario De comedia Pero pues De ninguna manera Podía ser Como unitario De comedia Porque Era de 60 minutos Bueno 60 minutos Al aire Con una Con una Frecuencia diaria Es decir Era una Teleserie Era una Teleserie De comedia Que querían Que funcionara Como unitario Y entonces La verdad Es que fue muy complicado Lograr esa hibridación Porque Para empezar La comedia De aliento Tan largo Es muy compleja Claro Porque Lograr que la gente Se ría Tanto tiempo Diariamente Es La verdad Bastante complejo Así lo hicimos Y además Duró muchísimo Fue Originalmente Estaba planeada Para 120 capítulos Y Aumentaron la temporada Y se fue a 140 capítulos De una hora De comedia Entonces Se han hecho Bueno He hecho Cosas así De complejas Como ese El albergue Que nos sirvió Muy bien Para foguearnos Mucha bioserie La bioserie Que yo pensé Que ya se iba a acabar La moda Pero no se acaba Y no se acaba Y se reinventa Y continúa La fórmula De la bioserie Y pues De todo La verdad Es que uno Acaba escribiendo De todo Un poco Lo que se deje Me gustaría También escribir Largometraje Que es lo que Originalmente Yo quería escribir Y no he escrito Pero Pues bueno Ahí va uno Con el tiempo Vas terminando De escribir Lo que quieres He escrito Cuentito He escrito Novelas No telenovelas Sino libros He escrito De formato audiovisual Cortometraje Solo se han filmado Dos Luego Largometraje He escrito Como ocho Escrito O co-escrito Porque muchos Los he co-escrito Ya sea con el director O con otro amigo Filmado Tienes las tinieblas Las tinieblas Sí Y los otros Todavía no se filman Espero que Para allá van Para allá van De He escrito Ah sí Cápsulas Web ¿Sabes? Para videitos De Facebook Y cosas así Es una campaña De eso Bueno Y televisión No había No, televisión Eso sí Ahí sí es como más Por encargo ¿No? Comedia Dioseries La verdad es que Por un lado O sea Yo siempre he dicho Yo no quiero escribir Telenovelas ¿No? Y por otro lado Lo piensas Porque dices Bueno Si me llega a caer Una telenovela Pues es una lana ¿No? Sí, claro Y entonces O sea Como que estás ahí En el rollo de Pues no es que no las escriba Pero tampoco No me ha llegado Como el proyecto De Pues a lo mejor A lo mejor Doblaría las manitas Y diría así ¿No? ¿Quién sabe? De las cosas Que a mí me gustan Escribir Es como Muy violento Y de comedia Que no es un género Muy fácil de vender ¿Sabes? Sí, claro O sea Hay gente como Tarantino Que le hace de maravillas Pero la verdad Es como una marca Tarantino Y son muy pocos Entonces muy poca gente Está dispuesta a invertir Mucho dinero En un proyecto de ese tipo Lo que estoy diciendo ahorita Justo es Escribirlos Como guión de cómic Lo estoy adaptando A novela gráfica Ah, eso está increíble Ajá Bueno Siguiendo como Con la idea De cómo formarse Y cómo Tener como Pues es Cómo enfrentarte Cómo llenarte de herramientas Para como guionista Enfrentarte A los distintos formatos ¿Cómo fue sus procesos? O sea Cómo llegaron a A Incluso creo que Si clasificáramos Digo No sé ustedes Me pueden desmentir No se puede como Clasificar la televisión Como un solo formato ¿No? Digamos Hay como Dentro del mismo Lo acaban de decir El albergue Tenía unas características Particulares Y eran programas De tanta extensión Etcétera Entonces Cómo les ha tocado Como adaptarse A cada uno de estos O a pequeños Videos en Facebook O sea Cómo Cómo funciona Digamos que A lo que voy Es que Tienes que saber De siempre Y qué tienes que saber Adaptar Algo común Que No tienes que soltar Bueno Es que Tienes que Cumplir las expectativas Del espectador A final de cuentas O sea El espectador Espera algo Y pues Se lo tienes que dar A veces El espectador No sabe Qué es lo que quiere Pero Sí sabe Qué es lo que no quiere ¿No? Entonces Cuando Cuando ve algo Que no le late De inmediato Lo rechaza Entonces En ese sentido Digamos que Eso es el común Denominador Que yo creo Que Debemos tener Todos los guionistas ¿No? O sea Que es Adivinar O Entender O saber leer Lo que La expectativa La expectativa De Esa ventana En particular ¿No? O sea Porque Efectivamente No es lo mismo Un espectador Web ¿No? Que está Navegando Que está viendo Una página De chistes Por así decirlo ¿Qué es lo que Está esperando Ese espectador? ¿No? No es lo mismo A lo que Espera El espectador Del canal De las estrellas No es lo mismo Lo que espera El espectador De un canal De cable Como Fox O Space Y a su vez Tampoco es lo mismo Que un espectador De HBO ¿No? Que muchas veces Estos espectadores Se llegan a juntar ¿No? Pero Depende mucho La ventana Depende mucho La salida Y eso Es algo Que el oficio De alguna manera Te va dejando ¿Me entiendes? O sea Como Entender Cómo opera Esto Para que Se deje ver Y el público No se sienta Defraudado ¿No? Y por otro lado O sea Tienes que entender Qué es lo que se quiere Y por otro lado Tienes que Mantener Pues Ciertas cosas Que Tienen que ver Con lo técnico ¿No? O sea Y que Tienes que ajustar Para que funcione ¿No? O sea Digamos que tienes que Moverte en esos dos ámbitos Para dejar Bien Los guiones De cualquier medio Que escribas ¿No? Me haría más bien Por lo técnico O sea En lo técnico Yo he escrito guiones En Word En Word Así con tablitas He escrito Lo de los videos Webs Era en En Google Sheet ¿Sabes? Así Google Sheet Donde ponías Como La imagen a grabar El bullet Del texto Que iba a ver Si iba a entrevistas Que querías Que dijera el güey Y en realidad Era un documento Compartido Donde El director Le metía mano El editor Le metía mano Y cada quien Se hacían notas El uno para el otro Y Realmente tú no sabías Cuál era Qué se llevaban a filmar Digamos Ah no Yo escribía Lo que ellos tenían que filmar Lo que filmaban No tengo ni idea Ya no me toca Porque toca escribir Lo que sigue ¿No? Sí, claro Y Pero bueno O sea Ese formato El formato profesional De que es el Final Draft Y ahí Tienes que tener Las descripciones Que necesitan Los técnicos Para poder filmar El guión ¿Sabes? Entonces Es como clase Básica de guión Descripciones Y diálogos Y si ya con eso Ellos pueden hacer El breakdown De quién Tienes a la escena Dónde se va a filmar Y todo eso Y creo que en cualquier formato Hasta en documental Necesitas como Los personajes hipotéticos Porque ni si ya sabes Si van a estar o no Los lugares Entonces como Te imaginas la película La vas escribiendo Y ojalá Se pueda filmar ¿No? Es que son las que voces necesitan ¿No? Ajá, exacto O quiénes estás que digan Y tratas de que la gente O sea Te lo diga O vas adaptando En función de lo que Te dice la gente Está buenísimo Porque de alguna forma Entonces las dos cosas Los dos consejos generales Es saber Entender al público Para saber Cómo comunicarlo Y comunicarse también Con quienes van a realizarlo O sea Qué suficiente Descripción En información Le tienes que dar A la gente Que va a ir a filmar ¿No? Entonces como Estas dos partes Ah, quisiera detener Bueno, hacer como Una especie como De pequeño break Los dos han mencionado Que tienen experiencia Particularmente Con un género Muy difícil Que según yo Es muy difícil Que es la comedia Entonces No sé Me gustaría que hablaran Un poco específicamente De cómo es escribir comedia Y qué reto significa Cómo Qué tan cómodos O no se sienten En ese terreno ¿No? Pues no sé Creo que Para escribir comedia Necesitas sentido del humor ¿No? Pues lo tienes O no lo tienes ¿No? Y creo que A mí me gusta mucho Porque cuando escribo comedia De hecho Creo que la mitad De los proyectos Que he escrito La mitad es comedia Y la otra mitad Es más como Terror o drama ¿No? Entonces La comedia Para mí es padrísimo Porque es como Una catarsis Así Vas pensando Mucho del trabajo Como yo trabajo Es ir pensando En qué va a pasar ¿No? Antes de escribirlo En lo que vas pensando Se te ocurren Estupideces Y te ríes O sea Me he despertado Literal riendo De lo que tengo que Escribirle al día siguiente O de ideas Que se van ocurriendo Para una comedia Te la pasas riendo Y de buen humor Y la mitad Es padrísimo A mí me encanta Claro Pero Pues no sé Porque a mí me gusta ¿No? Creo que A no todo el mundo Se les va a dar La comedia Pero Pues no sé Es muy divertido Tienes que ser Un poco simple Y No sé Divertirte Pues sí Me divierto mucho Sí O sea Sí es Compleja la comedia Y particularmente Compleja la comedia De televisión Porque la televisión Como ustedes saben Es Un trabajo colectivo Y Pensándolo Como trabajo colectivo Tiene que haber Tiene que haber química Entre el equipo Y eso no siempre se da ¿No? O sea Si no hay química La comedia Es muy difícil Que se logre Ya Y si se logra Esa química Fluye Fluye la comedia Y estás todo el día Diciendo idioteces Y todo el día Divirtiéndote Y todo el día Plasmándolas O sea Tanto que de pronto Ya se te pasa la mano ¿Sabes? O sea De pronto ya Este Se borran los límites Y ya Este Se te va la La hebra De Del tono A veces ¿No? De que ya estás Envuelto En un nivel de comedia De estar haciendo chistes Todo el tiempo Todo el día Este Es Tiene Tiene esa dificultad Pero La colectividad Me parece que Que lo vuelve Compleja la comedia ¿No? O sea Si Si no hay una persona Como bien dice Denny ¿No? O sea Que sea Por lo menos simple ¿No? O sea Que tenga esa simpleza O esa ligereza Este Que se Integre al equipo Una persona Demasiado seria Yo creo que sería Bastante complicado Sí Sí Creo que ahora Como pensándolo en eso Lo primero que hice Es que tenga sentido El humor Es que justo Particularmente Como a la Cuando me refiero Es complicado Es que es como Un género Que no puedes Como Como Imponerte Si no lo No sé Si no lo sientes No sé Cómo decirlo O sea No puedes como Decir Ahora me voy a Me voy a cambiar El chip A escribir comedia Y sale ¿No? Digamos como que Hay gente que no No tiene esa facilidad Y ya Y además no hay un solo Tipo de comedia Que eso también es Lo difícil O sea Tener Un tono Sobre Determinado tipo De proyecto Porque como bien Lo dice Denny Por ejemplo Denny tiene Un humor muy negro Y Denny tiene mucha comedia En su escritura Pero de pronto Es difícil contener Los tonos ¿No? Porque tienes a Denny que tiene Un humor muy negro Y tienes a otro guionista Que tiene un humor Muy blanco Y a donde nos va a llevar Y a donde nos va a llevar eso ¿No? O sea Claro Hay que balancearlo Exactamente Pero me gustaría ahora Escuchar también ustedes Con los distintos formatos Y equipos Cómo ha sido su trabajo Colectivo Su trabajo con otros guionistas Porque también Creo que una de las partes Y parte importante Que hay que saber Como guionistas Es que muchas veces Trabajamos Con otros guionistas ¿No? Y tenemos que trabajar Y tenemos que entendernos Y tenemos que llegar Como algo muy unificado Digamos Creo que la colección La creación colectiva Es de las cosas más padres Que hay del oficio de guionista ¿Sabes? Porque justo A otra persona Se le ocurren cosas Que jamás se te van a ocurrir a ti Y que pueden mejorar una historia Entonces Ya sea que trabajes En un equipo de guionistas Para un proyecto de tele Que ya tiene una meta fijada ¿Sabes? Donde todos van para un mismo fin O que vas trabajando Y hasta con un director Con guionista O con otro amigo guionista Y van creando una obra Entre los dos Ese pimponeo de ideas Cuando vas creando la historia Es un momento mágico Que se disfruta Bien chingón Es de lo que yo más disfruto Como guionista De hecho Bueno, no sé O sea, también he escrito cosas Yo solo Pero cuando escribo con alguien más Es como casi casi Vacaciones ¿Sabes? Porque Porque justo esa simbiosis Es que hay De que a uno Se le ocurre algo Lanzas otra idea Y como La complementan Ah, la complementan Y de verdad Es como Es como magia ¿No? De que llegan Y te das cuenta Cuál idea Es la mejor Y hay un poco De lo que tú aportaste Un poco del otro Y van cayendo las cosas En su lugar Y es muy padre Creo que es Mucho menos angustiante Trabajar en equipo Que trabajar Uno solo En su obra propia ¿No? Porque No sé Es más fácil Fluyen más A mí Lo que me ha pasado Es que fluyen más las cosas Claro Cuando fluyen Porque eso sí Hay personas Con las que Nomás no puedes Y no van fluyendo Y se atora Y llega un momento En que mejor Lo dejas por la paz ¿No? Ya Que ese es el otro riesgo De trabajar en equipo Claro No sé Si falta esa Como ¿Cómo se dice? Madurez Para mejor dejarlo Por la paz O le siguen intentando Pero yo creo que sí O sea Encontrar a una persona Con quien puedes trabajar Es muy padre Y si piensas De todas formas Que son más Los momentos gratificantes Que los Claro Que donde no se Diga Son menos las veces Que se te ha complicado Sí, sí, claro Y la verdad Conforme tienes Más experiencia Sí es más fácil Porque ya tienes Los mecanismos Es más difícil Que tú te bloquees Yo es difícil Que me bloquee Porque Tienes los mecanismos Para desbloquearte Y cuando hay otro Que te lanza ideas Es más fácil De reaccionar Si encuentras una solución Mucho más fácil Con otra persona Que cuando estás Tú solo Angustiado De Tendrá que hacer eso Para llegar a este fin El personaje Porque siempre hay Un abanico De posibilidades infinito ¿No? Cuando estás tú solo Y te angustias Y tienes todos los caminos Es más complicado Cuando el otro dice No, eso sí está chingón Y funciona bien Ya te vas por ahí Y es como más rápido Y bueno Te señalan el camino Pues un poco Lo vas señalando Lo vas encontrando Junto con otro Cada Medio Tiene su método ¿No? Y cada cadena Tiene su método ¿No? Y tienen sus Sus maneras De trabajar O sea Yo he notado Que Podríamos dividir En dos Tipos De forma de trabajo El trabajo El trabajo En equipo Que es el equipo En una estructura Vertical Y el equipo En una estructura Horizontal Entiéndase Por vertical O sea Cuando Tú estás acatando Las órdenes De un director O de un productor Y entonces El productor Ordena Y entonces El de abajo Escaletea Y el de abajo Hace el guión A partir del esqueleto Que yo ordeno ¿Me entiendes? O sea Está la estructura Vertical Esa estructura Vertical Me parece Que es la La que es Menos gratificante ¿No? O sea Porque justo No tiene Esto que estaba Comentando Denny ¿No? O sea No tiene Ese juego De De Creativo De trabajo Rico ¿No? O sea A mí en lo personal Me gustan mucho más Las estructuras De trabajo Horizontales En donde Estamos todos En una mesa Hay mesa O no hay mesa Pero estamos todos En una mesa Debatiendo ideas Este Compartiendo Proponiendo Peleándote ¿No? En el buen sentido De la palabra ¿Me entiendes? O sea Realmente Es donde hay un debate Para lograr un fin ¿No? Y me parece Que esa horizontalidad Aporta mucho A los proyectos Aporta mucho Al ambiente de trabajo Pero no siempre se da ¿No? O sea No siempre se da La horizontalidad Y Pues bueno Yo en general Es lo que suelo buscar Cuando depende de mí Yo busco esa horizontalidad Pero cuando no depende de mí Pues te integras A las estructuras Tal como las tienen Las producciones O las cadenas ¿No? Y una Gran ventaja De las estructuras De trabajo Es que Este oficio Se puede trabajar A distancia Y eso también A veces Es bueno Sobre todo Pues bueno Para Para La vida De cada quien Porque te dejan Muy tranquilo ¿No? O sea Puede pasar Que A ti te llega Por mail La escaleta Tú tienes que Dialogar Y pues Te llega Escribir los diálogos Y los puedes estar Escribiendo Aquí En Ciudad de México Los puedes estar Escribiendo En Monterrey Este Puedes estar En un café Puedes estar Este ¿No? O sea Como que Esa apertura Que ahora Tecnológicamente Nos permite Es muy buena ¿No? O sea Por ejemplo Ese caso Que Denny Habla De que Tú abres Un Google Docs Y cada quien Está en su casa Escribiendo Y todo A final de cuentas Virtualmente Estás En un mismo lugar ¿No? Claro Bueno Vamos Ya de una vez Entremos Al tema Delicado No es delicado Pero bueno Este Creo que es importante El tema De Digamos De De los pagos ¿Cómo Consideran que Hoy en día Un guionista En México Está bien pagado Por el trabajo Que hace ¿Cuáles han sido Específicamente Sus experiencias Con el tema De Estoy haciendo Esta chamba La estoy haciendo Lo mejor que puedo Estoy entregándole todo Lo estoy haciendo Profesionalmente Y Digamos Para cerrar El ciclo De lo profesional ¿Cómo es el tema De De que les paguen? Hay un problema En ese momento De Que no está fluyendo Mucho el dinero Con tuve Este año Ya van Tres personas Que llegan Con un proyecto Que quieren que yo Lo escriba Y que no tienen dinero ¿Sabes? O sea Si yo trabajara gratis No mames No pararía A trabajar nunca Hubiera escrito Tres largometrajes Este año El problema Es que Por lo mismo Pues no Es que necesito Que me consigan dinero Entonces En lo que se tarda En conseguir dinero A veces pasan años A veces no te vuelvan a llamar Y buscan a alguien Que trabaje gratis Es como Es la parte Un poco frustrante Porque hay proyectos Que son buenos Y Pero Todo proyecto Uno Tú vas Y dejas un cacho De tu corazón Ahí en ese proyecto Así Eso de que Ah Luego se escribe en 15 días No es cierto Escribes un draft A lo mejor Cuando ya Tienes tanta experiencia Puedes escribir un largometraje En 15 días Un draft ¿No? Si ya tienes una esqueleta Bien armada Sí, claro Es un trabajo previo De todos los temas Sí Si ya Todo lo previo Está bien hecho Con una buena escaleta Puedes escribir un draft En 15 días Un profesional Claro Y Que el primer día Me tarda 6 meses Pero bueno Ya puedo hacerlo En 15 días Pero ahí no acaba el trabajo Porque después de eso Lo tienes que volver a leer Y tallerear Y reescribir Y es un proceso Que se va a tardar A lo mejor hasta un año O puede ser que más que un año Entonces es Es desgastante Y es mucho trabajo Como para Poder hacerlo gratis Claro Y es un problema El problema Creo que es Es institucional Y cultural Yo creo que es cultural también De que en México Los productores Creen que Eres un productor Pendejo Si soltas un peso De tu bolsillo ¿No? Y el problema Es que no pueden hacer Nada de producción Si no tienen un guión Y como Necesitan tener un guión Sin haber soltado nada Ni un peso De su bolsillo Entonces Hay como una especie De infase Ahí donde No sabes Para dónde vas Porque nadie quiere pagar Por el guión El Insigne Que es el que da becas Da como siete becas al año ¿Sabes? Sí, claro En lugar Bueno O catorce ¿No? Siete de ficción Y siete de no ficción Y se están produciendo 150 películas La verdad A lo mejor A lo mejor En este momento De mi carrera Estoy justo En el punto medio Donde O sea Ya la gente Quisiera trabajar conmigo Pero a lo mejor Falta que conozca A la gente Que tiene dinero Que quiere trabajar conmigo Sí, claro O porque Eso de trabajar gratis Picando piedra Como le hice en el pasado Lo haría Pero para proyectos Personales Sí A lo mejor Ya no proyectos Por encargo Claro Que luego Tú como guionista Si alguien te llega Con un argumento Escríbeme el guión Tú no lo puedes mover Porque no es obra Primigenia tuya Claro Entonces es como Te condenas a trabajar gratis Y quién sabe si te paguen Y quién sabe si se filme Sí, claro Sí, es como Creo que el tema del dinero Es lo más complicado Que hay en el cine Por lo menos O sea La respuesta A tu pregunta De si los guionistas Estamos bien pagados En este país La respuesta es no O sea No estamos O sea No No se paga Lo que se debe pagar Sí ¿Me entiendes? O sea De pronto Cuando lo comparas Con otros oficios O cuando lo comparas Con otra Con lo que ganan En otras industrias Es paradójico ¿No? O sea Porque parece Que ganamos mucho ¿No? O sea Comparado con Otras personas Pero La realidad es que Comparado con otras industrias Es nada ¿No? Sí, claro O sea Y de pronto Como que no estamos Conscientes los guionistas Y siempre tenemos Muchas dudas De Oye ¿En cuánto se tiene que cobrar esto? ¿O cuánto sería lo justo? O etcétera ¿No? O sea Y de pronto uno no se da cuenta De los presupuestos multimillonarios Que tienen Las películas O las series de televisión ¿No? Y Y la realidad es que uno Puede llegar a un A un número justo Con cierta facilidad O sea Como guionista Debemos de cobrar Un mínimo del 3% Del presupuesto de producción ¿No? O sea Del 3 al 5% Del presupuesto de producción Entonces échenle cuentas ¿No? O sea Si a veces hay películas De Bajo presupuesto De 2 millones de dólares O de a millón de dólares Ahí pueden ustedes sacar Más o menos Cuánto es lo que se tendría que cobrar Por un guión de largometraje ¿No? Mismo caso En el caso de televisión ¿No? O sea Hay Series de televisión Que traen Un millón de pesos Por capítulo También más o menos De ahí se tendría que sacar El 3% Del 3 al 5% De ese presupuesto Dedicado al guión ¿No? Y no siempre se cumple esto Más bien Pocas veces se cumple Y Los que estamos encargados De pelear Y de estar Empujando Para que cada vez se cobre Se llegue más a ese A ese punto justo Pues somos los guionistas ¿No? O sea Porque depende de nosotros Y de nuestro gremio Que Que logremos hacer Estas negociaciones Donde se pague lo justo ¿No? Porque de pronto Pues si te topas Con que Pues los actores Este Los técnicos Todo el mundo gana más que tú ¿No? O sea Y la realidad es que Es imprescindible el guión ¿No? O sea Y es imprescindible la historia Y es imprescindible Que esté bueno ¿No entiendes? Lo que ve el espectador Y entonces De pronto Nos hacen creer Que lo que nosotros hacemos Cualquiera lo puede hacer Y eso no es cierto ¿No? O sea Y es muy frecuente Muy muy frecuente Que los productores Te quieran Dorar la píldora Diciéndote que Güey O sea Tu chamba La puede hacer cualquiera Eso no es cierto ¿No? O sea Y tenemos que Entender Y saber Que los guionistas Lo que hacemos Y a lo que nos dedicamos Es imprescindible Para la industria No pueden hacerlo Sin un guionista Y lo saben Pero nos quieren hacer creer Que no es así Para pagar nuestro trabajo En menos De lo que se debe pagar Bueno Y con respecto Al mismo tema ¿Qué creen que hace Que digamos Que necesitamos hacer Que necesitamos hacer Como guionistas Para que Por lo menos Empujar O un poco Generar Que Que sea revalorado Nuestro trabajo O sea Que pequeñas Pequeñas o grandes acciones Tenemos que tomar Digo Por ejemplo Se me ocurre No aceptar Lo que te Digamos Si sientes que es injusto No aceptarlo ¿No? Por más que necesites Un trabajo ¿No? O sea Como que tipo De prácticas Tenemos que hacer Como para empezar A demostrar Que tiene que ser Revalorado El trabajo De guionista En México Es muy difícil Decirles Bueno No agarren Cosas gratis ¿No? Como dice Danny No agarren cosas gratis Pues eso es Lógico y no ¿No? O sea Porque por un lado Uno dice Bueno Pues si no No voy a hacer Cosas gratis Y por otro lado Pues también Uno se está muriendo De ganas Por ver Tu trabajo En la pantalla ¿No? Y entonces Es injusto Hacer las cosas gratis Claro O sea Pero de pronto Uno tiene que hacer Negociaciones Del tipo de Oye Pues va a salir El presupuesto Tanto Hay que escribir Esto A veces uno Tiene que terminar Negociándolo ¿No? Entonces Yo en ese sentido Yo no creo Que haya una receta ¿No? Pero lo que sí Creo que puede ayudar Muchísimo A nuestro gremio Tiene que ver Con la visibilización ¿No? O sea Que Constantemente Nos Nos intentan borrar Del mapa Nos borran De los medios Nos borran De las entrevistas Nos borran De las alfombras rojas ¿Sí? Y tenemos Los guionistas Que luchar Por cada día Ser más visibles Y esta serie No la escribió Exacto Sí O sea Parece que se escriben Las cosas Como por arte De magia Exacto ¿No? Y entonces Yo creo que eso Tiene que ser A nivel de contrato Claro O sea Porque Evidentemente A nivel De ética No estamos llegando A donde tenemos Que llegar Entonces A nivel de contrato Yo creo que Tenemos que luchar Porque en los contratos Vengan cláusulas En donde Incluido Nos tienen que invitar A la alfombra roja Porque sé que esto Parece Pareciera Pues algo lógico Pero no Resulta que de pronto No te invitan A la alfombra roja No te invitan A las fiestas No te invitan A las entrevistas Y entonces Ocurre eso O sea Que parece que Por arte de magia Se escribieron Las películas Las series Los cortos ¿No? Entonces Eso me parece Que se tiene que negociar Desde un inicio Cuando se firman Los contratos Decir A ver A mí me vas a invitar ¿Qué va a pasar Si la película Va a un festival? ¿Me vas a invitar? ¿No me vas a invitar? Que quede Estipulado Porque si no Muchas veces Hay decepciones Hay peleas Después Hay que también Negociar Los créditos Que tu nombre Aparezca En créditos de entrada Que aparezca En créditos de salida ¿Cómo va a aparecer Tu nombre Antes o después Del director Antes o después Del productor Toda esa negociación Me parece que Tiene que hacerse Y tiene que ver Con la visibilización De nuestro trabajo De nuestro oficio Y tenemos que hacernos Cada día más visibles Y en medida De que lo logremos Cada día Vamos a lograr Que sea más digno El trabajo que hacemos Claro Uno de los problemas Que tenemos Los guionistas Como gremio Es que ni nos conocemos Yo llevo Más de 15 años Como guionista En este país Y no conozco Ni la cuarta parte De los guionistas De este país Yo no conozco A tanta gente Y vaya He hecho eventos Ya sea con el Garfio Sabes que existen Sé que existen Hay mucha gente Es más que sé En persona Quienes son Pero que no No nos hemos Y hay otros Que no nos hemos topado Nunca Y creo que no hay No hay No hay ese gremio O sea Falta ese gremio Creo que lo hubo En el pasado A lo mejor En la etapa dorada De Sogem O en la etapa dorada Del Cine de Oro A lo mejor Así con Elidio Fernández Y esa gente Eran más unidos Ahora Nos conocemos Por lo mismo Es muy fácil Te abren Y agarran a otro Y creen que somos Intercambiables Y no es así Cada guionista es único Y hace un trabajo único Y creo que Si nos falta Uno soltaría Conocernos Porque Porque si le vas A como No a robar el trabajo Pero a aceptar Un trabajo En peores condiciones Que otro Rechazo por dignidad Pues es más difícil Si lo conoces En tu cara ¿No? Así O no sé A lo mejor Nada más con Conocernos Y ponernos de acuerdo De Porque De las negociaciones Siempre se puede Llegar Creo que últimamente Lo que se está llegando Es Te dan un anticipo Cuando lo escribes Al principio Y otro Cuando levantan La película Llegar a ese acuerdo Que a mí me parece Tan lógico Seguramente A muchos guionistas No les parece lógico O no han escuchado Hablar de eso ¿No? Que a lo mejor Sí pueden pedirse 50 mil O 100 mil pesos De inicio Y los otros 100 mil pesos O 150 mil Cuando se filme La película Y así Ya no ahorcas Tanto al director Porque para Esa gente De 50 o 100 mil pesos No es tanto A lo mejor Es como un cachito De sus vacaciones ¿Tal? Y Y Y para ti Es vivir unos meses En lo que puedes Escribir ese trabajo Creo que nos falta Como conocernos mejor Si nos falta la dignidad Yo sí les diría Pues traten de no trabajar gratis Sé que al principio Para lo único que te van a llamar Es para trabajar gratis A mí me siguen llamando Para trabajar gratis ¿No? Y yo Ahora Me pongo mis monos Y digo No, no voy a trabajar gratis Damián que sea algo ¿No? Claro Y creo que así Se va a poder llegar Como A algún lado Espero O a dedicarme a otra cosa Porque también la neta Es que de tanto Trabajar gratis Pues tú solo Te pones la soga al cuello Porque Ya ni siquiera Tienes tiempo Para trabajar De otra cosa Para pagar la renta Claro Y si estás chavo Y ves con tus papás A lo mejor Va bien Pero cuando tengas 35 años Y ya no quieras Vivir con tus papás Y tengas que Conseguir trabajo Para pagar la renta Y así Pues no va a ser tan sencillo Siempre Más trabajas gratis Digamos incluso Si Como frente a los productores Pues un productor Puede hablar Con dos guionistas Sobre el mismo proyecto Y ofrecerle cosas distintas Y si Ni siquiera tiene idea De que esos dos guionistas Se conocen Y dicen Oye Y se dan cuenta De que está como Manejando las cosas distintas Con cada uno de los escenarios Digamos Eso Eso protege un poco La labor O sea Como Que haya una comunicación Como mucho más genuina Desde entre los guionistas Y otra cosa Que creo que es muy importante Güey Serán abusados Yo creo que si tienen que formarse En lo legal O asesorarse A mí me van a ofrecer Como una carta Para borrar mi nombre Para que yo no aparezca En los créditos Entonces tengan cuidado Con lo que están firmando Claro Eso sí Asesorense legalmente Se pueden acercar Yo creo que a SOGM O el sindicato Claro O agarra un abogado Hasta Pero pidan consejo Antes de firmarlo Pendejo cualquier cosa Porque la neta Tú solito Te puedes meter En un problema Y hay productores Muy gandallas por ahí Que es lo que quieren Que tú firmes Y luego Sin necesidad de pagarte Más que nada O no ponerte el crédito Entonces ¿Qué carrera vas haciendo Si no tienes ni crédito Ni paga? Ustedes consideran que Digamos Dirigiendonos al público Que nos está viendo Y que están interesados O están participando En este festival Con sus guiones O están interesados En poco a poco Pues eso Profesionalizarse Y volverse guionistas ¿Consideran ustedes Que es un buen momento Para ser guionista En México? Yo creo que en el mundo Yo creo que Yo creo que en el mundo El mercado audiovisual Está creciendo Exponencialmente ¿No? La cultura audiovisual Y la Sencillez ¿No? De poder crear Gracias a la tecnología Invariablemente Tiene una necesidad Así Gigantesca Por obtener ¿Qué historias contar? O sea Porque Hoy en día Pues es tan sencillo Como tomar tu celular Y grabar Y subirlo a YouTube Y ya con eso Ya hiciste una producción Pero las historias Ahí está el tema No es tan sencillo Conseguir algo bueno Que contar Entonces me parece Que justo Este es el momento De este oficio ¿No? O sea Estamos en el gran momento A nivel global Y pues México no es la excepción O sea En México Se requieren contar Historias El público Está ávido De Verse reflejado En una pantalla En un video En una película Ahí está Y se requieren Y se requieren historias locales Se requiere De De buenas De buenos guiones Definitivamente Creo que sí Es un excelente momento Para Para que le entren A este oficio O sea No les digo Que sea sencillo Toma tiempo Y pues Hay que Machetearle Duro Pero Pero me parece Que sí Es el momento Esa necesidad De De contar historias Y de que te cuenten historias Pues desde El hombre Y las cavernas Siempre existir Y seguir existiendo Y creo que sí Es un buen momento Creo De los problemas Tal vez que hay No es un problema Es que necesita tiempo Formarse ¿Sabes? Entender cómo se cuenta Una historia Entender todos los elementos Que llevan Un guión O una historia Y poder hacerlo bien Lleva su práctica Y yo sí Les recomiendo mucho Que se metan Que escriban Que es lo primero Ser guionista Sin escribir un guión Pues no No puede ser Ya luego el dinero vendrá Cuando yo empecé a trabajar Ya había escrito Como cuatro largometrajes Que no se habían filmado Pero ya estaba listo Para poder trabajar De manera profesional Si tú quieres Y los invito A que se metan A talleres De reescritura Creo que esa confrontación Con tu obra Te hace crecer Como un guionista Y te hace prepararte mejor Y que de hecho Si todos los guiones Que se filman En este país Tuvieran un tallercito Primero De que alguien no lee Y lo confronta Y lo tratan de mejorar Güey El cine mexicano Sería otra cosa ¿Sabes? Sería Crecería muchísimo Ojalá se haga En algún momento Que no sean primeros tratamientos Los filmados Pues sí Porque sí Creo que se tiene que hacer Y ojalá Sean guionistas Que se preparen Y que dentro De su preparación Este otro paso De mejorar Las historias Porque creo que Es un buen momento Si hay esa sed México está convirtiendo En una especie De polo De la producción Para Latinoamérica En tele Hay bastante trabajo Claro que Por lo mismo Que no nos conocemos tanto Y luego queda muy disperso Y no sabes O sea Está como muy aleatorio Quién está trabajando Como guionista Yo siento Pero bueno Creo que sí Hay espacio para todos Yo quisiera comentar Que me gusta mucho El trabajo Que está haciendo filmadores O sea Porque tiene que ver Con varias cosas Que hablamos en esta mesa O sea Tiene que ver con La visibilización ¿No? Sí O sea Tiene que ver con Que ahora mismo Ustedes están viendo Una mesa Con tres guionistas ¿No? Que estamos hablando Pues de cosas Muy particulares Pero que antes No se podían ver Con facilidad Que tenías que ir Este A una cosa muy específica A un congreso O algo muy Específico De guionistas Ahorita Ustedes mismos Lo están viendo En una plataforma ¿No? Este Me gusta mucho Y tienen que continuar Este tipo de cosas ¿No? De visibilización De este oficio Como lo decíamos Este es el momento Y métanle Y prepárense O sea Porque Cualquier tipo De curso Que ustedes puedan tomar Presencial O en línea Que tenga que ver Con guión Que tenga que ver Con realización Que tenga que ver Con lo que ustedes quieren Es una parte Bien importante De la formación Como guionista Como ustedes vieron En nuestra experiencia Pues cada quien Tiene su camino Muy particular ¿No? Algunos Le entramos Por la literatura Otros por el cine Otros por la tele Otros Probablemente Algunos de ustedes Tengan ideas Para hacer cosas Solamente en YouTube O sea Como que Cada camino Es diferente Y me parece Que no hay una receta Y sigan su propio camino Para lograr Lo que ustedes quieren Y no quiten El dedo del renglón Sí Creo que es eso Es no quitar El dedo del renglón Yo llevo Más de 15 años Escribiendo Y apenas Está como Despegando esa cosa ¿No? Claro Y creo que Es una carrera De largo aliento Donde Tu vida Enriquece tu obra Y tu obra Enriquece tu vida Al mismo tiempo Creo que A mí la escritura Me deja muchísimo ¿No? Y pues Obviamente es algo que Si otras personas Lo pueden vivir Pues adelante Creo que Sí es como De lo mejor Que me ha pasado Y se los recomiendo A todos Y de la formación Es de esos oficios Padres Donde nunca nadie Pues yo llevo Todo ese tiempo Nunca nadie Me ha pedido un diploma ¿Sabes? Porque Es de esos oficios Donde necesitas Poder hacerlo ¿Sabes? Y la preparación Es tu trabajo Y la preparación Es todo lo que Haces atrás Esos guiones Que yo he escrito Que están en el cajón Son los que me ayudaron A prepararme Para poder escribir Mejores obras Ahora Y poder conseguir Un trabajo Profesional En este momento En mi vida Entonces No se desesperen Si escriben un guión Y nadie se los quiere filmar Pues ya ni modo No te claves con eso No te traves ahí Escribe otro guión ¿Sabes? Y luego escribe otro guión Y en algún momento Y trata de mejorarlos En algún momento Pues Vas a estar listo Para poder integrarte Al mundo Al mundo profesional ¿No? Porque creo que es lo que falta No hay un diploma Que puedas pasar De Ah mira Ya soy lo suficientemente bueno Y así Ya puedo ser guionista profesional No es así Y por lo mismo También es lo que Decía Raúl hace rato Que Pues creen que Cualquiera lo puede hacer Claro Y hay una línea muy delgada Cualquiera lo puede hacer Cualquiera que se prepare Lo puede hacer Tal vez ¿No? O no sé Ah no sé Pero bueno O sea Lo puede hacer bien Es otra cosa Síganse preparando La única manera de prepararse Es escribir y reescribir No hay más Claro Bueno pues ¿Algo más? ¿Ya estamos? Pues este De nuevo Muchas 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 gracias Raúl Muchas gracias Dani Por acompañarnos Este En esta conversación Espero que lo hayan disfrutado mucho Creo que se dijeron cosas Muy muy interesantes Muy importantes Pues esperamos que no sea La última vez Que los tengamos por acá En Filmadores Gracias a todos los que nos vieron En esta mesa En el marco del Festival de Yo en línea de Filmadores Tendremos todavía una más Así es que Pues los esperamos Yo soy Rafael Martínez García Y muchas gracias